Mis gambeteros, enrayados les dolió mucho quedar eliminados. Así que por eso ya planean una reestructura completa. Prepárense porque está ruda la situación. Empecemos con las bajas. Se va Nico Sánchez, amigos regios. Su contrato termina este verano y Davino ya le notificó al defensor que no se le renovará. Y que mejor busque equipo. El director deportivo busca reducir extranjeros y el sacrificado fue el argentino. El destino de Nico estaría lejos de la Liga MX. Para que no se me emocionen, sería Godoy Cruz el interesado en los servicios del exrayado. Ahora toquemos el tema de las renovaciones en el campamento rayado. Celso Ortiz es uno de los más importantes del equipo y no lo quieren dejar ir. Es por eso que la directiva ya le comunicó que se renovará. Y será por dos años más, pues no ven la contención sin él. Entre altas y bajas, la idea del Vasco también es reforzarse. Y los objetivos son cracks de la Liga MX. Según Rubén Rodríguez, Jonathan Rodríguez y Orbelín Pineda serían los jugadores del Cruz Azul a los que tendrían en la mira. Y más que darle una buena cantidad de dinero al azul, le darían a escoger entre varios jugadores. La baraja de jugadores que tendría la máquina para escoger son Dorlan Pavón, Ake Loba, Nico Sánchez, Hugo González, Estefan Medina y Avilés Hurtado. Y esta fórmula la aplicarían los regios también con el Atlas, porque les interesa al portero. Exactamente. Los rayados quieren a Camilo Vargas y el mismo caso. ¿Ofrecerían a los jugadores antes mencionados por el colombiano? Pues nada mala oferta. ¿Cómo ven mis amigos rojinegros? ¿Les late alguien para reforzar al equipo? Esos rayados, aligerando la nómina y ofreciendo a jugadores que la verdad pueden ser bombazos en algún otro lado. ¡Andan con todo! Pero vamos con Reinaldo que nos trae el análisis de las semis que prometen estar buenisísimas. Inician las semifinales. ¿Quién se la lleva a mis gambeteros? Pachuca contra Cruz Azul luce un papel disparejo por el torneo que hicieron los dos. Pero Pachuca ya echó a la América y echó a Chivas. Busca eliminar al otro grande y enfilarse al título. La otra llave, Santos vs Puebla. Parejo los dos hicieron un torneo regular con el Puebla. Sorprendiendo a propios y extraños. Este está muy, pero muy parejo mis gambeteros. Bueno mis gambeteros, como bien decíamos, un poco dispareja por el torneo que hicieron ambos. Sí, Cruz Azul se mantuvo durante todo el torneo en el primer lugar. Y un Pachuca que fue de menos a más. Fue remando, le costó al conjunto de Petzolano. No, pero sin duda terminó eliminando a los grandes. Al Chivas, América, sorprendiendo a todo mundo. Nadie esperaba que los Tuzos estuvieran en semifinales y enfrentando nada más ni nada menos que a Cruz Azul. Pero sí, sabemos que los partidos que tienen que jugar son 180 minutos. Yo creo que si Pachuca saca una gran ventaja, tiene muchas posibilidades después de ir a la Azteca y poder hacerle una gran semifinal al conjunto de Cruz Azul. Sabemos que Cruz Azul en jugadores, en equipo, como ha venido funcionando, es mucho más que el conjunto de Pachuca. Pero como siempre he dicho, la Liga es muy diferente y se juega de diferente forma. Santos-Puebla, creo que acá está más parejo. Pero yo me inclino más por los laguneros. Creo que tienen mejores jugadores, tienen mejor fútbol, tienen más desequilibrio. Creo que la calidad de los jugadores son muy diferentes, pero es un Puebla que ha hecho un gran torneo. Aunque terminó tutubeando un poquito con el conjunto de Atlas, pasó un poquito arañando. Pero es un equipo que es incómodo, es complicado. Y sabemos que Santos es un equipo muy irregular, tiene muchos hartos y bajos. Y como siempre he dicho, es medio bipolar. Pero sin duda que por la calidad y por la contundencia que tiene, es favorito para mí en lo personal en esta llave. No sé para ustedes, gambeteros. Sin duda unos grandes duelos, esperemos misma calidad que los cuartos que a todos nos emocionaron. Obviamente si Camilo Vargas sale del Atlas, necesitan reforzar la portería. Y diversos medios reportan que ya el cuadro rojinegro tiene la mira a otro colombiano. Álvaro Montero de Deportes Tolima están en la órbita de los zorros. No están nada más que se protejan, pues si Vargas sale, quedan bastante mal parados. Inteligentes esos zorros. Ahora vamos con el Pachuca, que aunque anda en búsqueda del título, va a ser reforzado por su hermano. Yairo Moreno de León pasaría al Pachuca en un trueque entre hermanos, pues recordemos que son del mismo dueño. Pero solo una cosa detiene esta contratación, una posible oferta del Galatasaray turco, cosa que sería muy atractiva para Moreno. A ver dónde termina el colombiano. Miguel Herrera será presentado con Tigres. Y muchos habló acerca de su llegada y una de las cosas que se dijo es que no le iban a permitir que trajera a su gente. Que no le gusta Mauricio Culebro. Pero, ¿qué creen? Se salió con la suya el piojo. En efecto, mis gambeteros, Miguel Herrera llegará a Tigres con carro completo. Y aunque el Chima Ruiz y Abdon Calderón del cuerpo técnico del Tuca se van a quedar, el piojo trae a su propio entrenador de porteros, auxiliares y preparador físico. Pero, recordemos que Herrera los lleva a todas partes y a veces los ha metido en problemas, cosa que conoce Culebro. Pero Herrera los metió y ahora serán Tigres. En las águilas hay un elemento que ya no la está pasando bien y ya habría pedido salir del club. Según reportes de diversos medios, Jorge Sánchez habría pedido salir de la América porque la presión y las amenazas de los aficionados en redes sociales le habrían colmado la paciencia. Sus constantes errores habrían hartado a la afición que se le fue con todo y hasta se encaró con un fanático en redes. Esto ya tendría harto al defensor y preferiría salir del cuadro azul crema donde es titular. Esta decisión es para proteger a su familia que es el blanco de los ataques de varios aficionados. Puedes saber qué pasa con Jorge Sánchez que sí le ha afectado tanto hate en redes. La salida de Nicolás Castillo del Nido la neta sorprendió a todos. El delantero borró todas sus fotos de redes sociales y la afición no supo ni qué decir. Se dijo que Solari no lo tiene tomado en cuenta, pero la verdadera razón es otra, mis gambeteros. Según Rubén Rodríguez, el motivo es que realmente el atacante no está al 100% y aunque entrena y dice que está listo, los doctores aún no se animan a darle la completa autorización para regresar a las canchas porque no lo quieren dañar más y que recaiga. Es por eso que el club decidió dejarlo ir. La salud de Nikos primero y no lo piensan exponer. Ahora sí, mis gambeteros. Inició la revolución en Chivas. Se dio a conocer la lista de transferibles y son un buen. Son los siguientes, mis gambeteros. José Madueña, Carlos Cisneros, Ronaldo Cisneros, Jesús Godínez, Miguel Basulto, Antonio Torres, Carlos Villanueva, David González, Michael Pérez, Oscar Macías, Edson Torres. No, bueno, casi me quedo sin aire de tanto nombre. Obviamente todos ellos serán negociados, pero estas no pueden ser las únicas bajas, pues sigue la deuda con el Necaxa y más nombres se pueden sumar a esta lista de bajas. También utilizarán a jugadores como Irán Mier, Calderón y Molina para usarlos como moneda de cambio para traer algún refuerzo. Las Chivas van en serio y empieza la revolución. Y como las Chivas siempre dan de qué hablar, también se anunció que este 18 de junio se estrena su serie en plataformas digitales. Los comentarios de los aficionados no se hicieron esperar. Los Chivas hermanos no estuvieron muy de acuerdo con el anuncio y se dijeron que primero habría que jugar bien o ganar algo para presumirlo en una serie. Eso entre otras cosas mucho más coloridas que no repetiremos. ¿Cómo ven? ¿Lo van a ver? Esto fue todo en mexicanotas gambeteros. Nos vemos mañana con más información. ¡Los quiero! ¡Adiós! ¡Hola! ¡Hola! Gracias por ver el video.